El doctor profesional grabó un video que tiene asombrados habitantes, autoridades de Cali y expertos ufólogos. La cinta registra lo que parece ser un ovni que habría pasado por la capital del Valle 10 días antes del temblor que sacudió al occidente del país. Y dicen los que saben, Vicky, que en muchos países este mismo objeto ha presagiado otras catástrofes. La imagen fue captada por el camarón de la folcaleño Andrés Durán. Él junto con su auxiliar realizaban unas panorámicas de la ciudad para un video institucional. Pero justo cuando enfocaba el edificio Torre de Cali, el más alto de la ciudad, frente al lente pasó algo a una velocidad incalculable. A simple vista no se puede captar, pero observen cuadro a cuadro. Se trata de un objeto no identificado, como una especie de barra con tentáculos volando a través del cielo caliente. La imagen de este extraño visitante ya está en análisis por expertos del ejército y la Fuerza Aérea Colombiana. Quienes investigan la presencia de objetos extraterrestres aseguran que este que apareció en Colombia es similar a los ROT, que desde 1994 vienen apareciendo en el Reino Unido, Suecia, Canadá, Noruega, México y Estados Unidos. Preocupa que lo que se puede ver en el video es una trayectoria que viene más o menos desde el piso, digamos, de la superficie de la tierra. Se puede en un momento dado pensar que podría haber sido un misil. Según los reportes de la Fuerza Aérea, en la fecha que se hizo esta toma no aparecen reportes en los radares de ningún objeto volador no identificado, lo que hace aumentar el misterio si hay presencia de extraterrestres ahora en Sudamérica. Pues la inquietud de los ufólogos tiene una explicación. Una imagen casi idéntica se vio encima de las toras gemelas en el preciso momento en el que ocurrían los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta es la imagen. Y esta, en la que se vio en Cali. Son muy parecidas, ¿cierto? Son muy parecidas, ¿cierto?